Se trata de alias Payaso o alias El Mono, quien según la policía al parecer pertenecía al anillo de seguridad alias El Negro Guerrero, según las autoridades era el jefe militar de los rastrojos, el cual fue abatido por la Policía Nacional el 19 de julio del 2013 en zona rural de Río Frío. Se logró la captura de alias Payaso o alias El Mono, estaba exigiendo una suma de 15 millones de pesos a un comerciante del municipio de Bolívar, lo venía amenazando, intimidándolo con el tema de atentar contra la integridad de él y de su familia. Se logró la captura por miembros del GAULA en coordinación con unidades de la Policía Nacional. De igual manera, este sujeto venía siendo solicitado por el delito de homicidio, tenía una orden judicial en su contra y pues es importante ya que este sujeto llegó a pertenecer al anillo de seguridad del Negro Guerrero. Según las autoridades, la captura de este hombre, identificado como Gustavo Adolfo Acosta Cardón, alias Payaso, alias El Mono, 21 años, se llevó a cabo en la terminal de transporte de la ciudad, al momento en que presuntamente se disponía a cobrar una extorsión. El tema de capturas por el delito de extorsión, cuando estas personas comienzan a intimidar, se inician con la denuncia de los ciudadanos y por eso es lo importante pues de que nos den las informaciones, de que crean en su Policía Nacional. Yo no pago, yo denuncio, es el lema nuestro y obviamente estamos prestos a colaborarle a todos los ciudadanos que se sientan intimidados por esta serie de delitos. Las autoridades aseguran que en el procedimiento policial a Gustavo Adolfo Acosta Cardona se le incautó en su poder la suma de 15 millones de pesos y un arma cortopunzante. Según la policía, la víctima de alias Payaso era un distinguido comerciante del municipio de Bolívar, el cual utilizaba el modus operandi mediante llamadas y visitas, exigiendo el pago de dinero a cambio no atentar contra su integridad y la de su familia. Básicamente este sujeto tenía su centro de operaciones en Bolívar, se estaba trasladando hacia acá, hacia el municipio de Tuluá, estaba comenzando a intimidar las personas en este lugar, sujeto relativamente joven pero pues muy peligroso y obviamente pues es un gran golpe para las estructuras criminales. Alias El Mono al parecer perteneció a la banda criminal de Los Rastrojos, la cual delinca en los municipios de Río Frío, Trujillo y Bolívar. La policía informó que alias El Mono le figuran antecedentes judiciales por el delito de homicidio, hechos ocurridos en la orilla del río Pescador en Buga, por el delito de falsa denuncia contra persona determinada y por el delito de amenazas. El Departamento de Policía del Valle a la fecha capturaba 70 integrantes de la banda criminal de Los Rastrojos y 111 capturados por el delito de extorsión.